Música Cherán, Michoacán, es una comunidad indígena purépecha. En 2011 nos levantamos en armas en contra del gobierno corrupto y el crimen organizado para defender nuestro territorio. Como resultado expulsamos los partidos políticos y policías de nuestra comunidad. Hoy retomamos una forma de gobierno autónomo y tradicional. Aquí ningún político es bienvenido. Un saludo para Donald Trumpo, que no sea tan gacho, así como quiere sacar a toda nuestra gente después de que toda su juventud ya la dejan. Y nos quiere ya mandar todos exprimidos acá para México. No vamos a querer ni vamos a tratar a ver cómo le hacemos para que sigan allá. Para que sigan allá. Ahora, su gente huevona, nuestra gente de México nos la ve fácil pagándole poquito. Ahora sí, que no se ponga con México. Lo armarramos, le tapamos la boca, lo dejamos boca abajo para que no haga nada. Vamos a gastar ese muro para que nosotros podamos pasar a trabajar y aquí ser más ricos en esta, en este, en Cherán, pues. Vamos a ir más ricos aquí y darle que ya nadie sufra después de comer, así cuando no hay para los gastos de la luz, así, del agua, así que llega. Y tú, como construiste el muro, no está bien, no está bien que lo construyas porque, pues, fue muy mal que votaron por ti. No, ahora sí es el muro porque toda, mucha gente quiere ir, pues, a pasar para el norte y para que traigan. Y le dijo así de comer, así, porque también aquí sufre mucho la gente de dinero. Y todo por tu culpa, Donald Trump, qué por tu culpa. Hola, saludos desde acá de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, México. Y saludos para, bueno, es, no me gustaría mencionar el nombre por salud bucal, dice, ¿no? Pero recordarle a aquel, al trompa de dona, le decimos nosotros que, que no se olvide de que todo, es un títere nada más, o sea, porque no es el más chingón, como dice, ¿no? Es un títere que se acuerda que también lo están manejando, o sea, que también le están jalando los hilitos. Y saludos de acá de Cherán, para todos los paisanos que radican allá, pónganse pilas, por favor, ahí estamos. Pues no está bien, así cualquier gente le puede dar uno, si ya, hasta ahí, así como no tanta gente mala, ¿verdad? Yo ese, pues eso pienso, que, pues con él están pensando malas cosas, porque tanta gente que dice, pues no está bien eso lo que están haciendo. Un saludo para Donald Trump, pues que no la chinga, pues, que no ponga el muro. Hola Donald Trump, pues, mira, aquí nomás, pues, mandando unos saludos, ¿no? Pues aquí nomás, este, pues, haciéndote ver que, pues, que lo que vas a hacer, pues, no te va a resultar, porque nosotros los mexicanos, pues, somos más, más que cualquier raza se pudiera decir, ¿no? Que lo que queremos hacer, pues, pues, lo vamos a hacer. Y así como quieres sacar a los mexicanos de Estados Unidos, pues, no se va a lograr, porque, por ejemplo, en el campo, todos los gringos son unos huevones que no quieren ni ensuciarse las manos, ponen fábricas y así, ¿no? Y por los mexicanos le damos duro, eso que ocupas ponerte a pensar en eso y decir, no, pues, ¿quién va a trabajar en el campo? Nomás te quería decir eso, pues, que aunque nos quieran sacarnos a poder, a ver cómo lo hacemos, pero tenemos que estar en los United. Permítanme enviarles un saludo, pues, no muy afectuoso, ni caluroso, al presidente de los capitalistas. Entonces, ese señor que piensa que solamente se vive por dinero, y decirles que desde Cherán, que aquí se valora más la cultura que las cuestiones monetarias. Nosotros queremos más a nuestro pueblo, porque entendemos nuestra raíz, nuestras raíces, que son producto de la cultura purépecha. Entonces, ese es algo esencial, y no importa donde estemos, en el lugar que estemos, puede ser Estados Unidos, España, Italia, Francia, donde sea, pero nuestra esencia es la cultura purépecha, nuestras raíces ahí. No importa que fuéramos migrantes, tenemos nuestras raíces. Y yo no sé si ese señor Trump, o Trom, como se llama, Trompudo, este, tenga raíces, raíces culturales. Por eso, a veces me atrevo a decir, que ni sabe, ni piensa, ni medita lo que dice. Y es una lástima que los estadounidenses tengan un presidente de esa naturaleza. Bueno, vaya nuestro saludo desde aquí. Y dicen que cada pueblo tiene la autoridad que merece. Pienso que Estados Unidos no merece tanto, tampoco, sino merece más. Hola, Donald Trump. Yo solo quería tomar el tiempo para decir algunas palabras. Tú tal vez serán el presidente de los Estados Unidos y tal vez deporte a las personas, pero yo solo quería tomar el tiempo para decirles que solo porque eres deporte a las personas, no significa que no vamos a sobrevivir. Porque el que nos va a necesitar es tú, no nos. Porque somos los que hacen todo el trabajo ahí. White personas, no hacen nada, así que no puedes deporte a las personas así. Te vas a tener consecuencias, si te quieres o no. Así que yo solo quería tomar el tiempo para decirles eso. Y si te gustas o no, vas a ser malo y vas a sufrir algunas consecuencias. Desde aquí, desde Cherama, Chacán, le mandamos un cordial saludo al nuevo presidente de los Estados Unidos. Aunque ya nos quiere echar para toda la cosa a todos los mexicanos también. Pero pues, a lo mejor no se le va a hacer. ¿Verdad? Y luego pues, al muro, pues estamos unos expertos en hacer túneles, en brincar guardas. El muro no nos va a detener a lo mejor, ¿verdad? Que sea consciente, porque, o sea, de los, más que nada, pues, como personas, como seres humanos. Hay que ser consciente en, ¿cómo le dirá?, en valorar, pues, una persona. ¿Verdad? Y de ahí me imagino yo que, pues, de ahí, estando uno consciente, ya valora todo el trabajo, como persona, como familia, como, pues, todo. Desde Cherama queremos mandarles un saludo a Donald Trump, el cerote. Aunque él no nos quiera, vamos a tratar de cruzar por donde sea y, pues, pues, nada nos detiene, nada nos va a detener. Queremos mandarles un saludo al presidente de Estados Unidos, que no sea tan racista y que vea las necesidades de toda la gente que está en ese país, de la gente que va a trabajar, que no va a, como dicen ellos, que son narcotraficantes, que son terroristas, que son gente que va a hacer mal. Y sí le pedimos un favor, que vea la gente que va a trabajar, que va a hacer las cosas más difíciles. Se le insiste de que trata de ver bien las cosas por los paisanos que andan por ahí de otros lugares más, porque tienen hijos, tienen hijos y así como se escucha de que va a sacar a los padres y los niños con quién se quedan, y es más, pues, el trabajo lo hace el mexicano, y a otros estados, los güeros, pues, ellos no sirven para nada. Que sea consciente también de los mexicanos que van a dar su esfuerzo allá, que por ellos, a lo mejor se levanta toda la economía de Estados Unidos hacia allá. Entonces, esa parte él no lo valora. Donald Trump, this is a message for you from Cherama, Chocan. Stop being racist. Just got Mexicans like me and the rest of the working over there so hard to become something and trying to send them back to Mexico. This is very disrespectful for the rest of the Mexicans. Me, my personal opinion against you, that you a piece of shit. You do not belong on the president's side. What you need to do is work like Mexicans so you know how it feels to work like us, to work hard, to make little bit of money that you think that we're stealing from you. Nobody doesn't work that way. So, I can say, fuck you. Realmente yo no entiendo qué le ven a un tipo que tiene los pelos de elote. No, en serio, yo no entiendo qué le ven a ese tipo. Que está muy guapo, ¿qué? La mera neta, no entiendo qué onda con lo de su candidatura. Si ya es famoso, ¿para qué quiere ser presidente? Tenía un programa de televisión. Salud, Cherama. Salud, Cherama.